Y bueno, vamos a otros temas. Mira, otra vez Mazamitla fue el escenario de un episodio de violencia. Y es que se dio ahí un enfrentamiento a balazos que dejó como saldo tres fallecidos y uno un lesionado. Dentro de los muertos había una mujer. Una vez más la violencia golpea al pueblo mágico de Mazamitla. La mañana de este miércoles se registró una agresión a balazos en el poblado de Epenchechico, al norte del municipio. Cuatro personas, tres hombres y una mujer viajaban en un auto compacto por el libramiento cuando a la altura del hospital comunitario y frente a una tienda de agroquímicos fueron atacados a balazos. Yo esperaba ver la casa sin vibras y dentro sí, cuando estaba la muchacha abierta que unos garrafones los aportillaron, no pienso qué. De inmediato arribaron elementos de la Guardia Nacional, Policía del Estado y agentes de la Fiscalía. En el vehículo quedaron los cuerpos sin vida de dos hombres y una mujer, en tanto que un masculino más fue trasladado en estado grave al Hospital Comunitario de Mazamitla. Se presume que estas personas formaban parte de un grupo delincuencial que opera en esa zona. No, 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 lo que se menciona es que no hay gente de aquí. No reconocemos así el origen o la actividad de las personas, pero no, no son de aquí. Incluso se comenta que no es este tema civiles, bueno, personas que vean la sociedad civil, sino que parece que son de ellos no organizados. Una camioneta de ciencias forenses trasladó los cuerpos hasta la sede regional de Ciudad Guzmán, en tanto que el auto con visibles marcas de bala, en uno de sus costados, fue trasladado a bordo de una grúa. Ese es el punto exacto en donde se registró la agresión a balazos en contra de esas personas que viajaban a bordo del vehículo compacto. Incluso quedan las huellas en el pavimento del auto que posteriormente es atacado a balazos en este punto. En el lugar hay decenas de casquillos percutidos, las marcas de los indicios, cristales rotos y manchas de sangre. Según el registro público vehicular, el auto atacado había sido robado en junio de 2019 y recuperado en marzo del año 2020. Tras la fijación de indicios, el libramiento de Mazamitla quedó libre y se vio un convoy de patrullas estatales, mismas que reforzarán la seguridad del pueblo mágico. Con imágenes de Anthony Ríos, Juan Carlos Robles, Fuerza Informativa Azteca.